El puerto de Cádiz dice El puerto de Cádiz salió una mañana aquel marinero El puerto hermoso llegaba a su alma y su amor primero Y cuando en la distancia de Cádiz se iba que tampoco Mirando hacia el puerto de Cádiz se iba que tampoco Mirando hacia el puerto de Cádiz se iba que tampoco Mirando hacia el puerto de Cádiz se iba que tampoco Eh, silencio el puerto de Cádiz se iba que tampoco Mirando hacia el puerto de Cádiz se iba que El niño, Juan José, amigos de los 15 de Juana Guerrero, señores, bienvenidos. ¡Fuebla! ¡Fuebla! El puerto de Cádiz salió la mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando el avisa el puerto de Cádiz se va quedando Mirando hacia el cielo aquel marinero amo soy un santo Mirando hacia el cielo aquel marinero amo soy un santo Y le grito a la caja en el centro de Cádiz No lo digan en qué coge Y mucho lo que es la quiero con el puerto de Cádiz No lo digan en el puerto de Cádiz Y le grito a las gaviotas a la brisa y a las cojas sin tener que volver Y mucho lo que es la quiero con el puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré En el puerto de Cádiz La conocí En el puerto de Cádiz 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 Se me entregó En el puerto de Cádiz Y el puerto de Cádiz Dándome el puerto de Cádiz Dono por lo de Jé! Tů na por lá Dándome el puerto de Cádiz Y me grito a las camionetas a la risa y a las pocas, dígame que volveré Y mucho boqueta quiero volver al puerto de Cali si ya nunca más te iré Y me grito a las camionetas a la risa y a las pocas, dígame que volveré Y mucho boqueta quiero volver al puerto de Cali si ya nunca más te iré Que te encuentro de Cali si te encuentro de Cali si leise mi amor Te encuentro de Cali en el legón te encuentro de Cali ¡Urvítenlo! ¡No más! ¡Esto es! ¡Venso! ¡Ritmo y cadencia! ¡Señoras y señores! ¡Elector! ¡El asesino del sax de todos! ¡El musicista de los hombres! ¡Juanito Menciona Torres! ¡Que le dicen Feliz Día del Músico a todos! ¡Y que se la pasen de maravilla! ¡Juanito Menciona Torres! ¡Juanito Menciona Torres! ¡Feliz Día del Músico a todos! ¡Venso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!